Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Augusto. Bueno, primero que nada quiero aclarar que este video es súper súper importante para mí. Como habrán visto, estamos en un lugar nuevo, tenemos intro nueva y varias cosas también van a ser nuevas. Este video marca un nuevo comienzo en el canal y es eso lo que vamos a estar hablando hoy. Como se pueden haber dado cuenta, si estuvieron relativamente pendientes y si no lo estuvieron seguramente ni se integraron, hace algunas semanas que el canal está inactivo. Hace mucho que no grabo un video, hace mucho que no subo un video y eso se debe a varios motivos que les voy a estar explicando a continuación. Hace ya un tiempo, aproximadamente desde el verano de este año, que tenía ganas de hacer una renovación completa del canal, de dar cosas completamente novedosas y cambiar todo y hacer como una cara nueva básicamente. Y estaba súper emocionado, diseñé unas cosas, edité otras cosas y no podía ver el momento en el que finalmente se los pudiera mostrar. Estaba motivado y muy convencido de que estas cosas podían darle como un realce al canal, cierto plus por así decirlo. Después empezó a pasar el tiempo y por varias circunstancias como que esa emoción se fue apagando de a poquito. Empecé la facultad, lo cual consume más tiempo de lo que esperaba que iba a ocupar. Me mudé finalmente de mi casa a un departamento en Córdoba, que es donde estoy grabando en este momento, y por ahí se me ha sido un poco difícil grabar y encontrar el momento adecuado. No tenía acá mis libros, por ejemplo, no tenía acá mis cosas, no podía encontrar la manera de adaptar este ambiente a lo que yo quería. Me empecé a encontrar enroscado en un contenido que empezó a ser muy repetitivo, muy mediocre incluso. Subí contenido del cual no estaba orgulloso y eso me pone muy triste porque no solamente siento que me decepcioné a mí mismo, sino que también les estaba trayendo a ustedes contenido que no me reflejaba. Seguí subiendo videos todos los viernes, pero aún así detrás de esos videos había cierta desmotivación y ciertas ganas de decir, basta, ya no puedo con esto. Soy una persona excesivamente perfeccionista y si las cosas no me salen como yo quiero que me salgan, me frustro mucho y eso es un defecto muy grande para mí. Sentí que el canal empezó a caer en picada completamente y no sabía de qué forma iba a poder remontarlo. Y con caer no me refiero a las visualizaciones, ni a los me gusta, ni a los suscriptores, porque eso sí seguía avanzando y se mantenía un ritmo constante, pero lo que voy es que la persona que yo reflejaba en esos videos y el contenido que yo estaba haciendo no era parte de mi personalidad, no me reflejaba y hacía que el canal no estuviera siendo 100% auténtico. Y antes de seguir diciéndoles cualquier otra cosa quiero pedirles perdón, porque quizás ni lo notaron y a ustedes sí les divertían esos videos, pero a mí realmente verlos me hace pensar por qué. Y a la conclusión que llegué es porque tenía mucho miedo. Construir este canal me costó bastante, tanto de la parte de edición, como la parte del contenido en sí, como la parte emocional también. Si quieren y les gustaría escucharlo algún día puedo hacer un video contándoles a qué me refiero con la parte emocional de mi canal, porque es bastante fuerte y tuve varias experiencias que no fueron del todo favorables. Pero volviendo al tema, el ver que yo había puesto todo este esfuerzo para durante tantos años conseguir estar en el lugar en el que estoy y que después no esté conforme y no me esté gustando lo que hago me dejó completamente devastado. Me empecé a sentir muy mal y replantearme si realmente tenía que continuar o qué podías hacer al respecto porque no tenía idea. Como que me saboteaba a mí mismo y me empecé a poner constantemente trabas todo el tiempo. Cada cosa que quería hacer siempre tenía un pero. Y llegué a tal punto de frustración y esto lo hablé con algunas personas de decir basta, no quiero más. Consideré borrar todos mis videos, consideré dejar el canal incluso. Y no quiero que esto se escuche como una novela dramática ni que alguien empiece a tocar el violín mientras hablo porque nada más lejos de la realidad. Simplemente les quiero explicar mi experiencia. Lo que estaba haciendo y lo que estaba subiendo, especialmente esos últimos videos porque este año sí hice cosas de las que estoy orgulloso, me hicieron darme cuenta de algo y es que me niego a subir contenido al canal del cual yo no estoy orgulloso. Porque no solamente por mí, sino también por ustedes. Porque no hay derecho a que ustedes hayan elegido suscribirse a mi canal y que encima de todo yo les esté dando contenido mediocre. Dentro de toda esta crisis y lo que fue pasando llegó finalmente la Feria del Libro de Buenos Aires. Tuvimos que hacer un debate, hicimos algunos juegos, después hubo una firma y fue ese el momento en el que mi cabeza realmente se enfocó y se dio cuenta de realmente lo que estaba pasando y lo que realmente quería. Todo este autosabotaje que se estaba produciendo en mi mente no era más que un producto de mi propia inseguridad y de las cosas que yo no tenía claras. La Feria del Libro llegó en un momento justo y adecuado para decirme no, no podés dejar lo que estás haciendo, mirá todo lo que estás logrando. Yo no puedo explicarles el sentimiento que me provocó haber salido del escenario y que tantas personas hayan gritado por mi nombre. Y no es por decir, ay, si soy famoso, la gente grita por mí. No, al contrario, no es eso lo que quiero decir. Tengo grabado en la memoria el momento en que salí ese escenario como el punto en que me di cuenta de que el canal tenía que salir adelante. Hay gente a la que le interesa lo que hago, hay gente que me quiere escuchar hablar. Por más que mis propias inseguridades me digan que no, hay gente ahí afuera. Y lo que finalmente terminó por determinar todo lo que les estoy diciendo fue la firma que hubo después de la Feria del Libro. Nunca firmé tantos libros y nunca abracé a tantas personas como lo hice ese día. Se me acercaban personas y se me tiraban encima para abrazarme, se me acercaban personas temblando, se acercaban personas que estaban llorando incluso por conocerme. Y yo creo que hace mucho, mucho tiempo no vivía semejante grado de felicidad como lo viví en esa firma. Fue lo que necesitaba justo en ese momento porque estaba a punto de rendirme con el canal. Y vinieron personas, me abrazaron, me dijeron que les encantaba lo que hago, me dijeron que los hacía felices incluso. Y eso fue todo lo que necesité para darme cuenta del lugar al que pertenezco realmente. Hubo una chica incluso que se me acercó a la firma y me dijo algo súper especial que me hizo llorar y estaba llorando en el medio de la firma pero no podía parar. Fue una noche muy emocional para mí y siento que nunca pude llegar a agradecerla lo suficiente. Augusto, ¿por qué sos tan sentimental? No entiendo nada, no es momento de llorar ahora. ¿Y a qué voy con todo esto? Hace unos años empecé con el canal con el motivo y el propósito de hablar de libros. Las personas, al igual que todo, crecen, cambian y evolucionan. Al principio, cuando creé mi canal, lo único que quería hacer era hablar de libros, nada más. Hoy, sin embargo, teniendo en cuenta todas las cosas de las cuales les hablé, mi único propósito es ser completamente auténtico. Es por eso que quiero experimentar, es por eso que quiero probar cosas nuevas y salir de mi zona de confort. El haber hablado de libros durante tanto tiempo me hizo muy feliz y me abrió las puertas a lugares donde nunca habría pensado que iría. Me fui a México el año pasado gracias a ustedes y al apoyo que nos dieron. Eso es lo que no puedo pasar por alto. Pero también me parece importante tener en cuenta la forma en la que yo me siento respecto al canal. Este último tiempo comencé a subir videos que se iban completamente del propósito inicial y se iban ya hacia un lado de solamente conformar y mantener a una audiencia. Y eso no está bien y eso es algo que no quiero hacer bajo ningún punto de vista, no es mi objetivo. En varias oportunidades les dije, tanto en redes sociales como en el canal, que iba a diversificar el contenido para crear cosas nuevas, pero nunca lo hice por miedo. Miedo a que las personas me dejen de ver, miedo a que los comentarios positivos se conviertan en negativo y miedo a que les deje de gustar lo que hago. De nuevo, capas y capas de inseguridades que me estaba poniendo a mí mismo sin probarlo realmente. Hoy finalmente me estoy animando y estoy diciendo basta a esas inseguridades. Este canal es mío y este canal es de ustedes. No hay derecho a mentirme a mí mismo y a ustedes haciendo contenido que no me gusta. Lo que menos quiero hacer es decepcionarlos. Es por eso que quiero empezar a experimentar, crear nuevas cosas, traerles contenido diferente todo el tiempo. Que no nos encerremos en una jaula monótona solamente para conformarnos y para que las cosas sigan iguales. Lógicamente no voy a dejar de hablar de libros porque tengo una biblioteca acá, otra biblioteca acá que están llenas de libros esperando ser leídos. Hay editoriales que me envían ejemplares todos los meses para que yo reseñe con quienes estoy súper agradecido. Y eso no va a cambiar, va a seguir igual que siempre. Lo único que va a variar un poquito es la prioridad que tenían los libros en el canal. Si antes estaba en un 100%, ahora va a ser un 25, 30 o incluso 40%, pero no va a ser todo lo que hay en este canal. Porque además imagínense si dejara hablarles de libros, ¿cómo podría hacer para hablarles de Simon vs. Homo Sapiens Allenda? ¿Cómo? Ahora siendo la persona que soy hoy tengo que decir que mi principal objetivo es crear cosas nuevas todas las semanas y formar con ustedes un vínculo único. Especialmente teniendo en cuenta el panorama que hay en YouTube hoy en día. Y si hoy me lo preguntan estoy muy feliz realmente. Las cosas de a poquito tanto en mi vida personal como en el canal se van acomodando a poquito y me estoy quedando mucho más tranquilo. Y creo que eso lo voy a poder reflejar de a poco en el canal y voy a contarles cosas que realmente les van a gustar. No puedo esperar para comenzar esta nueva etapa, de verdad necesito que vean las cosas que se vienen porque tengo pensadas un montón de cosas y secciones que les van a encantar. Les prometo que va a valer la pena. Lo único que les pido es paciencia, que me acompañen y que vayan ayudándome a que juntos construyamos todo esto. Me parece importante aclarar también que voy a dejar de subir videos los viernes y ahora va a pasar a ser el domingo. Así que los domingos a las 5 de la tarde hora Argentina van a tener videos en este canal. Y eso fue todo lo que tengo para decirles. Me da un poco de miedo que en algún punto pueda llegar a decepcionarlos o que se vayan algunas personas y es por eso que estuve postergando esto tanto tiempo. Pero me parece que es momento de dejar atrás todo eso y realmente empezar a divertirme, a ser yo mismo y a compartir cosas que realmente quiero compartir. Quiero que me dejen acá en los comentarios qué les gustaría ver y también qué es lo que más les gusta de este canal. Me parece súper importante para así poder tenerlo en cuenta y mantenerlo a lo largo del tiempo. De poquito se van a ir dando cuenta como van cambiando las cosas y junto a mí, porque yo tampoco lo tengo muy claro, vamos a descubrir hacia dónde va el canal. Y espero y cruzo los dedos de haber tomado la decisión correcta. Recuerden que todas estas cosas siempre se les cuento por redes sociales así que síganme tanto en Twitter como en Instagram. Por ahí siempre voy a estar actualizándolos con todas las novedades del canal y todo lo que tenga que decirles acerca de eso. Además, cosa que no pasó nunca, últimamente estoy bastante activo en Instagram así que yo aprovecharía si fuera ustedes, nada más lo dejo ahí. Los quiero un montón y tengo un aprecio infinito por todo lo que hacen por mí, porque todo lo que está acá en este canal, todo lo que este canal es hoy, es gracias a ustedes. Vamos a seguir manteniendo eso. No voy a hacerles que vean el video anterior ni un video aleatorio porque vamos a seguir adelante, vamos a alejarnos de ese contenido viejo y vamos a empezar con el nuevo y enfocarnos en él. Especialmente vamos a dejar atrás el video de los dulces mexicanos, por favor nos olvidemos de ese desastre, hagamos como que nunca pasó. Nos veremos entonces en un próximo video que probablemente sea el especial de los 50.000 suscriptores porque se los estoy debiendo, ya lo sé. Hasta ese momento llego y voy a tratar de mejorar el ángulo de grabación, hacer que el fondo se vea lo más lindo posible y que en general el canal tenga la mejor estética que se pueda tener. Por favor déjenme en los comentarios qué opinas de todo esto sería súper importante para mí. Ok. Les dije que estoy trabajando por mejorar las cosas, no que me estén saliendo bien. Ya voy a encontrar la manera que esto se mantenga fijo, lo prometo. Ahora sí, me voy a callar y nos vemos en el próximo video. Chao.